¿Alguien recuerda lo que es el Plan Guanajuato 2040? No, no los culpo. En 2017, el Gobierno del Estado actualizó su Plan Estatal de Desarrollo, una directriz interdisciplinaria que construyó a base de la participación de varios sectores de la sociedad en donde se analizaba el Estado actual de Guanajuato. Y se proyectaba el futuro de la entidad. El producto fue un documento que el Gobierno Estatal adoptó como propio y se comprometió a implementarlo. ¿Cómo vamos en ello? Por lo menos en la parte medioambiental, el compromiso no solamente no se tomó en serio, sino que ha habido un retroceso. Por ejemplo, la ciclovía en Adolfo López Mateos fue retirada y hasta ahora las primeras declaraciones del Ayuntamiento son que se volverá a implementar, probablemente sobre la banqueta, retirando áreas verdes del Boulevard López Mateos. Un total despropósito. Hace 10 años, Guanajuato era un Estado próspero y tranquilo. Era. El Gobierno Estatal vive por conveniencia estancado en la década pasada, pero tú no. Tú estás consciente de que somos de los cinco Estados más inseguros, con peor salario y con peor desarrollo y movilidad social. Con estos resultados, ¿les volverás a dar tu confianza? El plan que el Gobierno Estatal anunció hace tres años es el mismo que no ha seguido. A los sectores a los que invitó para construirlo es a los mismos a los que ha ignorado y les ha fallado. Y a ti, que te aseguraron que vivirías mejor, ¿de verdad estás mejor? ¿Aceptarás la letanía de que todo es culpa del Gobierno Federal? No basta con hacer mesas de trabajo si solo se hacen para reafirmar el rumbo errado. Y los documentos serán inútiles siempre que se ignoren. Los planes siempre van a fallar en tanto no se entiendan y no se apliquen. Bien les valdría revisar sus propias promesas. Y es que aunque parezca que con documentos como el Plan Estatal de Desarrollo el Gobierno sabe dónde ir y cómo llegar, en realidad no lo han demostrado. Soy Marcos Vaquero Rull. Síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como MarcosVaquero05. Muchas gracias. Marcos Vaquero Rull.